En esta oportunidad estamos tomando nuestras lápidas al trabajo de niños con el objetivo de controlar y prevenir a tiempo con la pandemia de COVID. Desde mucho lo estamos tomando muertes, también estamos con la seguridad educativa con la consejería en alimentación, nutrición adecuada y estamos también fortaleciendo los objetivos de seguridad. Lo más importante es tomar en cuenta todo lo que es el aspecto de la seguridad, el distanciamiento físico, lavado de manos, utilizar las barreras de protección habituales. Entonces lo más importante en lo que es las entidades de salud es fortalecer lo que es la educación y la prevención para prevenir y además para controlar esta pandemia. Entonces invitados, que todavía en esta jornada estamos acá indicados en el profesor universitario, mañana estamos en la ciudadela. Entonces toda la comunidad universitaria y profesor de la universidad están invitados todavía para acudir a estos puntos de las tomas de niños. ¡Gracias!